Amigos de Nachito Aventura, vean esa delicia de palimita que nos está quedando. Vean la belleza, pescado pesado a la orilla del río. Puro cachito. Bueno, a todos nuestros amigos que les gusta la pesca y a la pesca deportiva, les presentamos aquí la finca donde Don Hugo, después de dos días de arduos sacrificios, lanzando mallas y tirando res, es el resultado, vean, puro bocachico recién salido del río. Y los invitamos a todos los compañeros, a todos los amigos de Nachito Aventuras, aventuras de la pesca, y así es que pesquen el llano aparente, a que sigan esos canales, vean, vean el resultado. Pregunten donde quedan esos hermosos ríos. Nachito, vean, cogimos una granquita, vean, para carnada si Dios quiere más tarde, carnada viva. Uy, cogimos una grandota, una bonita. Esa arenquita está grande, para ver si nos cae algo más tarde, vean. Una, dos, tres, cuatro. Nos cogimos cuatro arencas bonitas, vean. Miren esta belleza. Ay, se salió. Venga, déjame coger. Le cayó una de carnada. ¡Sácala, rápido, rápido! Se agachamos el motor. Mira, ahí cogió una, ahí cogió una. Ah, sí, ahí cayó una. Bueno, no, ya, yo pensé que habíamos perdido el lance. Mira, ahí cayó una. Pensé que habíamos perdido el lance. Por lo que se enredó con la, con la, esta del motor. Mira, mira, mira. Amigos, mira, ahí trae una, amigos. Lleva una arenquita, otra carnada. Vean, vean. Ahí trae otra. Ahí trae otra. Trae dos, dos carnaditas. Y eso que nos enredó. Sí. Y no nos lo enreda, cogimos más. No hubiéramos cogido más, porque ahí está. Mira, ahorita desuja esta canuda. Una de esas. Bien, bravo. Aquí ya les acaba de coger otra. La vamos a liberar. Vean. Te vas, bebé. Chao. Chao. Bueno, Nachito le tiró a uno que estaba dormido. Me dormí en grabarlo. Estamos pescando de noche con una atarrallita. Muy bien, se comió una arenquita. Bueno, bravo, Nachito. Chao, Nachito. Oye, Chusan. Bueno, todo eso va sumando, porque el Micuro es uno de los pescados más ricos para el sudado. Si seguimos pescando, vamos sumando. Vamos sumando. De grano en grano la gallina llena. Ahorita, ojo, dos bonitos que han... Gázima que no tenemos la atarrallita. Ojo. Yo le enseñé cómo quitarle los chuzos, ¿no? Para que no... Bueno. Eso, Nachito. Qué bien. Hiciste un buen lance. Eso está muy bien, Nachito. Qué bueno que los Nachitos aprendan todas las técnicas de pesca. Bueno, amigos de Nachito Aventuras. Nachito Aventuras. Estoy totalmente sorprendido. Sí. Porque la verdad, el lance de mi saludo... Mal. Pero mire, la pesca es pesca. Y vea, te felicito, Nachito. Mire, un bonito Nicuro, hijo. Qué bueno. Qué bueno, mi muchacho. Qué alegría. Dios me lo bendice siempre. Y lo bonito de todo es que cayó al revés, amigos. Mire. Tiró tan mal la atarraya que el pescado cayó al revés. Ojo, que lo chuzas. Ojo, cójalo bien. Cójalo bien que ese Nicuro lo chuzas. Vea, la suerte del pescador. Mi hijo botó mal la atarraya. Cayó al revés. Ni le abrió siquiera. Mire, a todos los Nicuros los han mordido la cola. Venga, muéstrenle la cola, venga. Amigos de Nachito Aventuras. Mire, acá hay Caribe. Hay... Esto, Palometa. Todos esos pescados son carnívoros. Muy carnívoros. El vampiro, ellos son muy carnívoros. Y les va así a morderle la cola a los pescados. Vea. Mire, no le quedó nada de cola. Sí, le quitó la cola. Apenas le quede este pedacito. Bueno, vamos aquí con Nachito. Va a hacer un lance. Vamos a ver cómo le va. Muy bien, le abrió muy bien, excelente. Bueno, amigos de Nachito Aventuras. Aquí Nachito acaba de estar una atarraya. Y creo que cayó una arenca, probablemente. Vamos a mirar. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo a la playa. Es un... Parece un bocachí con... Chillón. ¿Ves una arenca? Ay, no, lo colocamos en la... Ah, arenca. Es una arenquita. Y por allá está con toda la escadilla. Déjalo que vaya. Por eso. Ah, es que ellos están allá. Sí, ellos están ahí. Pensé que se estaba saliendo. Uh, qué mano zancuda. La ventana. Esa estaba buena para blindar. ¿La vas a liberar o qué? No, no, no. Venga, la liberamos. Trae la acá en la playa. Sí, sí, sí. Sí. Para atar nada, sí, sí. Tocaría echarla en... En la Golf. Está re bueno. Está re lindo. Listo, bueno. Nochito va a liberar esta belleza. Chao. Eso. Eso es la que ya arranca. Chao, bebé. Ha sido un placer conocerte. Nos diste un gran placer. Al pescarte. Se quiere ir con otro. No, váyase. Váyase, váyase. Chao. Chao, chao, chao. Tan bonita, ¿no? En punta la había más para allá. Me dio mal. Yo la alcancé a pillar. Está bonita. Eso. Chao. Bien, voy a ir acá en el camino. Chao. Adiós. Como aquí no encontramos una amiga. Bastante bonita. Hola, ranita. Chao. Chao. Como siempre, mordí a la cola. ¿Me olvidaron? No, no. Como siempre, mordí a la cola, pobrecito. Haciendole con la ataraya. Aprendiendo a atarrayar. Así se va a llamar el video. Bonito, aprendiendo a atarrayar. Bueno, amigos de Nachito Aventuras, aquí nuestro Nachito. Sí, Nachito. ¿Está encenado o está por fuera? Ay, se le va a volar. Tenemos un Nicurito. Ojo, que donde levante la malla se va. Mire, aquí tenemos uno. Está que es en los ojos. Creo que ya quedó en cenar. Vaya recogiendo la suave. Eso, 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 eso. Muy bien, Nachito. Ay, no, no. Ahí sí. Muy bien. Bravo, Nachito. El video se va a llamar, ¿cómo? Nachito Aprendiendo a Cortar Atarraya. Y le cuento algo. Cogió una pa' carnada. Cogió carnaditas. Sí, ahí me cuento. Varias carnaditas. Uy, esas hanchitas pa' carnada son una belleza. Mira, eso es buena carnada. Esta chiquita es una buena carnada. Ay, como hace bonito. Nachito, lo felicito. Gracias a Dios. Lo siento con las buenas pescas. Mi pupilo. Bendito Dios. Amigos de Nachito Aventura, es muy emocionante que uno pesque y se divierta. Bueno, amigos. No, no, no. Claro que estoy grabando. Ay, no. Mientras. Se le están volando. No tan rápido. No necesita correr. Mientras. Mientras. Ya, vete. Con cuidado con los dientes. Bueno, Andrés. ¿Cuántos sacó, Andrés? Tres. Cuatro. Cuatro. Cuando yo le pongo esto. A ver, pásame, pásame, pásame. Pásame. Si hubiera, hubiera trabado todo el lance, Nachito, hubiera quedado bueno, pásame. Ay. No, no, no. Pues volvamos a limpiar y que vaya listanos. Listo. Bájame. Esos vuelven y llegan. Bueno, Andrés. Muy bien. Guarda, amor. Estos son puras mujeres. Miren los dientes. Vale, cójalo, cójalo. Miren, cogí. Miren. Miren. Échela para ahí. Ajá. Miren, miren. Dale, 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 dale. Tráigala aquí por la canola. Miren, Nachito, muy bien. Ahí se cogió una arenca grandota. Una bonita. Muy bien. Una arencota. Miren, qué belleza. Miren. Amigos de Nachito Venturas, acá mi hermano cogió dos. Dos cucharas. Dos cucharas. Sí, aquí hay dos vialas. Muy bien, Nachito. Felicitaciones. Dios lo bendiga. Ahorita me hacen el favor y hacen el video liberando el cucharita. Miren, amigos de Nachito Venturas. Acabamos de sacar unos cucharitos y los vamos a sacar. Mira hacia acá. Miren, miren, amiguitos. Aquí es la aventura de la pesca. Ay, no. Sí, sí. Sí, adiós. No, éxelo. Es lo que se va llevando. Ay. Amigos de Nachito Venturas, vean esa delicia de palometa como está quedando, vean. Es tan grande que ocupa toda la paila. Muy bien, una delicia. Ya le mostramos el caldito. Vean ese caldito como está, este es un elemento rico. Inicialmente se coloca ahí, vean. No está muy rico todo. Bueno, amigos de Nachito Venturas, vean como quedó finalmente este delicioso caldo de pescado con su buena palometa. Muy, muy, muy delicioso. Quedó muy rico. De verdad, ya lo probamos y súper delicioso. Mmm, qué delicia. Mmm, está súper delicioso. Para que ustedes lo probéis. Bueno, amigos de Nachito Venturas, por hoy nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Todas las semanas subimos video. No olviden compartirlo, amigos. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y gracias por estar en nuestras aventuras. Adiós. Chao.